ingresar a las cuevas del edén en kunday es adentrarse en un mundo subterráneo lleno de magia que lo llevará a experimentar sonidos asombrosos en total oscuridad es una aventura extrema pues quien decida conocerlas debe ir mentalmente preparado para caminar durante horas tener un espíritu aventurero explorador para internarse dentro de la montaña y más que nada amar y respetar la naturaleza las cuevas del edén son cuatro salones en el cual encontramos estaletitas elititas estaladmitas y velitas y lo más característico son imágenes muy importantes para conocer para para y disfrutar es algo espectacular algo absolutamente espectacular las cuevas del edén hay corriente de agua perfectamente cristalina es muy saludable hay cosas maravillosas la caminata es algo espectacular pues mientras avanza por los campos cundallenses se asombrará de los paisajes de la cordillera fincas con sus cultivos y animales respirar aire puro sentir la adrenalina primero al cruzar sobre guaduas las quebradas así se pone a prueba el equilibrio y el temor a las alturas en tiempos en que el caudal no está crecido muchos optan a atravesar las aguas se están ubicados a 40 minutos del casco urbano de cundaito lima por la vi eso queda en la vereda el canelo mientras asciende la montaña el paisaje cambia los potreros abundan y la inclinación del terreno también hay más presencia de roca y lajas a pocos metros de llegar a la entrada de la cueva hay una hermosa caída de agua propia para descansar y tomar un baño luego de salir de las cuevas esto es especialmente para las personas que gustan del turismo ecológico los senderos el paso de la quebrada hay personas que les encanta mucho eso como algo otras personas le encanta son las piscinas entonces en este caso sería lo que es directamente ecológico mientras se cierra la montaña cambia demasiado el clima es más frío se empiezan a sentir gotas de agua cada escalón que se da para subir por la escalera adecuada por los días es sentir la emoción de querer ingresar a ese nuevo mundo son cuatro salones el salón del águila el salón de la salud el salón de los chimbilá y el salón de la el salón del arenal que el salón de la arena tiene capacidad para 10 mil personas se puede organizar un evento grande un matrimonio un evento importante social entonces es muy recomendable las cuevas del edén es algo maravilloso verdaderamente para conocer y disfrutar al entrar todo es oscuridad por ello hay que llevar una buena linterna apenas ingresa y mientras los ojos se acostumbran un poco a la oscuridad y la ayuda de las luces artificiales se escucha el fuerte golpe del agua contra las cavernas luego la naturaleza nos muestra más de sus maravillas con la formación de estalactitas elictitas y algunas estalagmitas según el número no si es un número de 20 personas en adelante requiere dos guías uno que va al frente puede ser que el más líder no y él y el otro va en la parte de atrás que también es muy bueno para poder organizar que todo salga bien que no se nos va a quedar nadie y ni se nos vaya a perder tampoco para evitar perderse o tomar el camino equivocado puede contratar los servicios de guías quienes tienen precios y ofertas a los turistas en la página facebook mi nombre es abran montealegre en facebook me consiguen con el perfil de el cóndor el cóndor de los andes entran al cóndor con mi nombre abran montealegre y ahí encuentran mi página donde donde hay 70 fotografías al interior de las cuevas del edén maravillosas porque yo mismo hago los registros fotográficos dentro de las cuevas vale 70 mil pesos por persona incluye guía profesional refrigerio y almuerzo ejecutivo los invito a nivel a nivel nacional y a nivel internacional también todas las personas que gusten del sendero de las cuevas del edén algo dentro de la tierra y estoy para servirles con mucho gusto la invitación está hecha para que ponga a prueba su capacidad física conozca y explore más el tolima y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales voy por colombia suscribirse al canal youtube voy por colombia para conocer más destinos que ofrece nuestro país